Gracias Gracias a la vida, gracias al amor, gracias a mi Dios Lo tengo todo, te tengo a ti, gracias por existir Eres mi luna, eres mi sol y mis noches de pasión Eres mi paz, eres mi guerra, lo más importante en esta tierra Eres mi presea, que sin quererlo a veces me asalta el miedo de perderte Más tengo que ser fuerte y hacer que lo nuestro traspase hasta la muerte Gracias 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 por ver el video.